Buenas tardes hermanos. Bueno, hoy vimos en el entrenamiento requisitos claves para que una persona sea liberada. Bueno, el punto dos se me hizo muy importante, que ellas buscan ayuda, que ellas te busquen a ti. Yo la verdad sí estaba así como un poquito recomendándome y ya me di cuenta que no va a funcionar así. Ellos deben de tener la necesidad y si tienen la necesidad, van a creer y si creen van a querer ser libres. Entonces ese punto me gustó mucho. Llenar el formulario es básico. Yo tenía hace unos días hice el formulario a una persona que recibió a Cristo hace dos meses. Entonces era un formulario, hermanos, tremendo. O sea, fue consagrada para la santa muerte, brujería, todo lo que da, prostitución. O sea, pero ya tienen dos meses en el refugio que reciben a Cristo. Le hice el formulario y todo. Le platiqué de lo que iba a pasar. O sea, estaba contenta. No regresó. No le interesaba. Quería seguir. Quería seguir así. Entonces esa persona ya no regresó al refugio. Bueno, otro es no discutir. Otro punto que me gustó el punto siete, no discutir ni contender. Si tú no eres, no vas a dar predicación, no vas a enseñar de la palabra, tú vas a liberar. Y de que sí. Pero a ver, ¿dónde dice la palabra que así? Que si Jesús lo hacía de esta forma, cómo esas cosas. Ese me encantó, me pareció excelente punto. Y no lo sabía y básico. Y el otro es este que confía. Bueno, que deben de confesar y confesar y pedir perdón. Y me parecieron los diez puntos excelentes. En estos me enfoqué. Que eran de mí. Son muy interesantes. Hasta luego.